Existe un proyecto de un colega de ustedes, de Walter Aquindo, que tiene que ver con el tema del biogás. Entonces, en ese terreno ahí de la tombina podríamos hacer un tratamiento integral de los residuos, por un lado, separando aquellas cosas que son reutilizables, y por el otro lado, también, utilizando ese gas que hoy, metano, que está yéndose a la atmósfera, que está contaminando la atmósfera, porque recordemos que la materia orgánica en descomposición produce ese gas, ese gas, si es tratado mediante turbina, se puede transformar en energía eléctrica, y el estudio del ingeniero Aquindo habla de que se podría alimentar todo el alumbrado público de la ciudad de San Rafael. No es un dato menor, hoy cuando las energías alternativas están en auge, hoy cuando la energía está faltando, así que, además de eso, también hemos sido responsables en la presentación del proyecto, por lo que pedimos que sea la Nación, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, yo estuve en julio en Buenos Aires, me reuní con Carla Valcarce, que es la responsable de gestión municipal a nivel nacional, y existe la posibilidad de conseguir subsidio o un aporte no reintegrable para que esa planta la financie o, mejor dicho, la pague la Nación. Y de esa manera, el departamento de San Rafael se vería favorecido con esta planta de reciclado que tanto necesitamos los San Rafaelinos y que tanto bien le hace al medio ambiente. El proyecto contempla las dos cosas, la planta de reciclado y, por otro lado, la generación de esta energía de biogás. Exactamente, de biogás. Yo eso lo presenté en Buenos Aires, por eso hay que insistir mucho en este tema de gestionar allá en la capital federal, y en ese sentido, acá sin mezquindades, sin egoísmos, tenemos que trabajar en conjunto, junto al intendente, junto a los legisladores provinciales, junto a los legisladores nacionales para conseguir ese aporte que está, porque existe un programa a nivel nacional que se llama Erradicación de Basurales de Cielo Abierto. Es decir, que tenemos que conseguir ese financiamiento, esa obra tan importante y que además, por ejemplo, General Alvear genera trabajo a esa planta de reciclado, se lo ha dado a una cooperativa de trabajo, que esa cooperativa, entonces, todos esos cirujas, esos cartoneros que andaban dando vueltas y que hoy, inclusive, están en nuestros basurales en San Rafael, hoy puedan trabajar de manera organizada a través de una cooperativa de trabajo, con obra social, con todas las condiciones de salubridad que exige ese trabajo tan insalubre.